Buenos días a todos y todas. Hoy estamos aquí uniéndonos a las miles de personas que una vez más en nuestro país están exigiendo el fin del genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo de Palestina. Lamentablemente esta movilización se celebra en un momento en el que el gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, está más cerca de involucrarnos en una guerra contra Yemen, el país más pobre del mundo árabe, y haciendo con ello ser completamente contrario a lo que realmente la ciudadanía de nuestro país quiere. España es el país del no a la guerra. Nunca antes había habido un abismo tan profundo entre lo que quiere la gente de nuestro país y lo que está haciendo el gobierno. Insisto, Pedro Sánchez nos está involucrando en una guerra contra Yemen para ponerse del lado de los genocidas, porque esta es una guerra en la que se están protegiendo los intereses de Israel. Un Estado genocida que está tratando de aniquilar al pueblo de Palestina. Por tanto, nos van a encontrar claramente enfrente, nos van a encontrar haciendo oposición en la calle y también en el Parlamento y exigimos al gobierno de España que bloquee esa operación europea en el Mar Rojo y también inmediatamente que tome medidas concretas para frenar el genocidio. El gobierno de España no ha hecho nada concreto para frenar este genocidio. Le pedimos que respalde pública y jurídicamente esa denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y le pedimos que rompa inmediatamente relaciones diplomáticas con Israel, que sea un gobierno digno y a la altura de lo que la gente de este país quiere y exige. Muchas gracias. El gobierno de PSOE y sumar, ¿cómo se puede entender que el genocidio, el saqueo y el espolio sigan aún sin hacer nada claro contra Israel? Bueno, a mí me parece absolutamente incomprensible y no solo eso, sino que vayamos hacia atrás, porque en este momento España está más cerca de estar involucrada en una guerra contra Yemen, insisto, el país más pobre del mundo árabe, precisamente para proteger los intereses económicos de Israel, que es un estado genocida. Es absolutamente incomprensible y además incoherente con un gobierno que se dice progresista.